En lo derecho no hay curva, la pista cubre, todo sigue pa' delante Los paquetes están contados, un 400, el flete está asegurado Famoso tremulo de oro, de donde viene este mandado encargado Y el respaldado, loco, corta este cegallo, que los motores ya están sumando El cielo está despejado, la zona es libre, prende el fuego pa' pisarnos Creo que estoy mirando, guacho, pusieron dedo, pero vamos desplegando Ya se rojieron los ciegos, van apuntando, pero no van a tumbarnos Llevamos muy buena altura, y de acá arriba se ven chiquitos, tacuaches, de gilipar Va pesado el curso, el acto, y tiendas tardando pa' levantarte Nomás le rusaron las balas a la avioneta, pero llegaron muy tarde Y un piloto se la rifa en el aire, que no mi William Ortiz Si es el primo regulo Ahí te va Quirón, y ahí quedó su corrido primo Oscar Con Pacoas, el Jesús Pareja saca la cuenta, es una feria, cuantos salen la frontera Acabo, caba, la entrega, cuesta no vale, seguro se dobletea Voy a ventar mis caballos, pero yo me voy forjando otro gallo Pa' diga nadie, el humo me está nublando, y es que venimos bien marihuanos Voy a recortar la mesa, mete el hechurro, porque ya casi llegamos El avión se va meñando con un viraje, las alas cortan el aire El radar muerta la ruta, las coordenadas, de punto de aterrizaje Ya vamos a aterrizar, Torito está esperando el cablazo A reportar, buen amigo, buen respaldo, buenos billetes pa' alivianarnos Papi Lorto, ese guamuchi, ahí va el saludo, hay que cargarme el otro gallo